Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Gracias a todos y de manera muy especial a mi partido sin el cual nada hubiera sido posible. Gracias a todos los... Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Muchas gracias. Aplausos. 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 Muchas gracias. como se había anunciado previamente.